En lo que refiere a la puesta en servicio, se está normalizando el servicio en este momento. Las tareas siguen porque hay que acondicionar la zona de trabajo, hay tareas adicionales que se hacen con la infraestructura en servicio. Pero sí, lo que refiere a la apertura y a la puesta en servicio de la infraestructura, sí, ahora se está terminando, o sea, con la confirmación ahora en estos minutos de que le esté aumentando considerablemente el caudal a las plantas potabilizadoras, ya se podría considerar el servicio normalizado. Es una operación que requiere sus horas justamente de operación, valga la redundancia. La apertura no es como abrir una canilla de una casa, sino que en un acueducto grande, promedia de los mil milímetros de diámetro, un metro de diámetro, hay que abrirlo pausadamente con el distinto porcentaje de apertura, muy pausadamente para que se puedan disipar todos los bolsones de aire, toda la onda de crecida, avance, liberando todo el espacio necesario y poder cuidar así el resto de la infraestructura, los distintos sectores del acueducto. Ya se hizo la primera recorrida, digamos, después de ir abriendo estos porcentajes. Y por supuesto, en los primeros dos días, que es la puesta en régimen del sistema, se va a ir recorriendo sucesivamente para descartar cualquier problema que se desencadene. El caño estaba en muy malas condiciones de instalación, se tuvo que picar el propio macizo rocoso para hacer lugar para trabajar. Se acondicionaron las piezas, todo esto noche, madrugada, 2, 3, 4 grados bajo cero, toda la noche, todo el otro día, también con el clima que está haciendo ahora. Se hizo una tarea de acondicionamiento de pieza con pieza, que no siempre es tan feliz porque los caños se deforman, tienen su complejidad. Se hizo la tarea de soldadura, se acondicionó la temperatura para que ese material tenga un fraguado y un acondicionamiento en contra de todas las condiciones climáticas. Y se puso en servicio, llegando ahora el agua a los acueductos, en menos de 3 días. Pregúntete a cualquier ingeniero, cualquier técnico, cualquier persona dedicada a esto. Y esto, técnicamente, es un tiempo muy bueno, muy bueno. Obviamente, alguna hora más, alguna hora menos, se puede mejorar. Probablemente sí, probablemente, o sea, ojalá no nos entrenemos más para este problema. Pero tal vez alguna hora menos se puede hacer. Pero los tiempos de trabajo, yo y todos mis compañeros estamos muy felices porque achicamos tiempo y tuvimos una coordinación de trabajo, la verdad, muy rescatable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!